Bueno, es el momento de conectar con el plató de informativos porque suena súper profesional decir eso y ya de paso, pues para conocer la actualidad, Dani Mateo, ¿qué está pasando? Hola, buenas tardes, Berta. Pues pasa que me siento muy solo, tía. ¿Por qué no te vienes a presentar informativo conmigo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me vaya yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cachondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, que va en serio! ¡Uy! Es que me viene fatal, ¿eh? ¿Pero por qué tienes algo que hacer a esta hora? Eh, no, porque me da la gana. Y además, lo tuyo no tiene remedio, Dani. Así que, hala, venga, Majo, gánate el sueldo. Bueno, yo tenía que intentarlo. Muy buenas tardes, gracias, señora. Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Lo voy a decir también en alemán. Willkommen Frankfurt en Zerbezen. Bueno, hablo así porque ya está en España la canciller de cancilleres alemana y dueña de Europa, Ángela Merkel, que por la foto, por la foto digo yo, que vendrá dispuesta a pagar escote. ¡Ay! Vamos, que ahora entiendo por qué a las alemanas se las llama teutonas. Bueno, dicho esto, con cariño y con el respeto y la admiración, Freud Merkel, póngame a los pies de su señor esposo. Bueno, no solo soy un pelota, yo, hoy toda España se ha echado a las calles por la visita de Ángela Merkel. ¿Por qué? Pues por si mientras pasea por ahí se le cae a lo mejor un poco de calderilla del bolsillo y pillamos algo para llegar a fin de mes. Por eso los españoles la hemos recibido así. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Los pelos como escarpien se me han puesto! Si hasta me han entrado ganas de comer chucurut. Y Angela Merkel no viene a España de vacío, ¿no? No, no, trae consigo, atención, la fórmula secreta para acabar con la crisis. ¡Ay, qué nervios! Nunca me había emocionado tanto con una fórmula. Bueno, quitando el día en que Javián entró en fórmula abierta, que ese ya fue. Bueno, atención España, porque estamos a punto de revelar el secreto alemán mejor guardado después de qué leches hacen las salchichas de Frankfurt. La fórmula de Merkel, atención, para tener una economía sana es... ¡Gastar menos de lo que se gana! Vaya chasco, ¿no? Pero bueno, eso me lo lleva diciendo a mí mi madre toda la vida, hombre. Ella no es experta en macroeconomía ni nada. Si mi madre piensa que Nikkei son las deportivas que me compraba yo de pequeño. Está visto que Angela Merkel no va a descubrir el fuego, pero es que tampoco nos va a dar dinero. Todo por culpa de los graciosillos de la Gaceta, el periódico de Intereconomía, que ha mandado a Merkel este mensaje, mira. Le dicen... Hay que ver qué largo, los alemanes no derrocharán en euros, pero en saliva, madre mía. Yo creo que a los de la Gaceta les ha faltado poner... Pero si ve a un señor con barba, que habla así, que le dé todo lo que le pida. Bueno, dejamos España para visitar un sitio que lo está pasando bastante peor. Se trata de Egipto, que ya va por su décimo día de protestas callejeras. Así, la revuelta contra Mubarak ha escalado en violencia y tenemos que lamentar... El incendio del Museo Egipcio del Cairo. 70 piezas arqueológicas fueron dañadas por los cócteles Molotov que lanzaban los manifestantes. Se comenta que, asustadas por esta situación, las momias han pedido volver a las pirámides. Concretamente han dicho, es que ahí no nos ataca ni Dios, ¿sabes? Pero, concernados por esta alarmante situación, conectamos ya con nuestro gran experto en turismo internacional y mejor cantante y mejor persona, el único, el inimitable, David Bisbal. ¡Buenos párrafos, el Cairo! ¡Besito! ¿Cómo estamos? ¡Hola, mi gente! ¡David Bisbal! ¡Qué alegría tenerte de nuevo en nuestro programa, David! ¡Alegría la mía, mi gente! ¿Queréis una mía? ¡Está increíble! ¡No, no! ¡Increíble! ¡Ya, David! Es que la comida vía satélite me repite un poco. En fin, bueno, cuéntanos, David, David, aquí, David, hola. ¿Cuál es la última hora de las protestas en el Cairo, David? Pues la gente, la gente por aquí está irritada, pero irritada. Si estarán de mala leche, que le digo, ¡Pesito, ¿cómo estamos? Y ni sonríen ni nada. A esta gente le falta alegría. ¡Viva a Jicto, viva a Almería, viva a España, viva a mi gente! ¡Ale! Ya, bueno, ya. Y además de la falta de alegría, ¿qué has podido ver en las calles del Cairo? ¿Has presenciado muchos daños al patrimonio? La virgen del Pompilla, irritaciones terribles, pilas de gente rompiéndolas. Pero yo tengo la solución al problema. El lío con Johnny Mugara acaba hoy. Hoy mismo. ¡Hoy mismo! David, ¿el lío con quién? ¿Cómo se llama el presidente de Egipto? Ya, Ovni, Bronny, Molovni. Bueno, como sea, ¡Pesito, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Ay, mira! Eso me temía. Bueno, David, cuéntanos, cuéntanos aquí, así con alegría, ¿cómo piensas solucionar esta crisis? ¿Ahora es un concierto solidario, así con Alejandro Sanz, quizás? ¡Ay, Pesito, Alejandro! ¡Ay, mi hermano! No, lo que he hecho es una canción que es increíble. ¿Cómo dice? Alejandría, ¿cuándo serás mía? Si me quisiera, ay, yo te daría. ¡Chao, cha! Vale. Muy bien. Muy inspirado. ¡Ole! David, ¡ole! David, muchas gracias. ¡Ole! Gracias, David. Me lo pongo de politono, pero ya, pero ya. Gracias y Pesito, Irshuyak, es tarde. ¡Adiós! ¡Qué majo es y qué tipo, qué tipo tiene! Bueno, en fin, que no todo el mundo tiene mi suerte y puede llevarse tan bien con su corresponsal en Egipto. En Intereconomía, por ejemplo, conectaban con su corresponsal y pasó esto. No veía tanta tensión. No pongo a ser una música, no veía tanta tensión. ¡Ole! Desde la final de Gran Hermano 1. Ahora sí. Francesca, está extendiéndose la idea, el rumor, mejor dicho, de que podría estar detrás de todas estas alteraciones la mano de Irán. Desde la calle, a pie de calle, ¿tú qué impresión tienes? ¿Que Irán podría estar detrás de esta revolución? Sí, sí. Sí, perdonad, no he entendido la pregunta. Sí, es exactamente eso. Es decir, se está comentando ese rumor. Tú, a pie de calle, ¿qué impresión tienes respecto a esta idea que está circulando? Sinceramente, no creo que eso sea así. A pie de calle, lo que realmente se nota es que la gente pide libertad y pide el fin del régimen de Mubarak. Solo le ha faltado decir, ¿y no será que Ahmadinejad, Bin Laden y el mismísimo Satán son los que están detrás de estas revueltas? ¿No será eso? Y la pobre reportera, no. Yo creo que nadie le había avisado de qué palo iba a Intereconomía. Bueno, vamos ya con las noticias que son como los tuits de Nacho Vigalondo. Para ser tan cortos, hay que ver la que lían. El pispás. Atrás, 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 atrás el pelo. Gracias, Carol. Un fuerte aplauso para Carol. Es que tengo un pelo. Bueno, me lo dejo así. Me lo dejo así que me gusta más. Ahí lo tenemos. Bien. Pillan. Madre mía, parezco alfalfa. Bueno. Pillan a un diputado italiano mirando fotos eróticas en el iPad desde su escaño. Este es el momento en que lo pillaron con el carrito del gelato. Ahí está. Al parecer, se trataba de una página de chicas de compañía. Así que yo creo que las críticas a este diputado están fuera de lugar, teniendo en cuenta que su jefe es Berlusconi. El hombre se ha limitado a aplicar la disciplina de partido. La policía. Aquí en Noticias Alfalfa, sabemos que la policía busca evitar el exceso de velocidad con un muñeco. Cansados de los excesos de velocidad de los automovilistas, las autoridades de los automovilistas, las autoridades de la ciudad de Stadt, Alemania, han decidido fabricar un muñeco que representa a un policía controlando la velocidad con una pistola láser. Bueno, si la cosa funciona, las autoridades se plantean una medida que ahorraría mucho más dinero. Sería sustituir todos los radares por medallitas de la Virgen con la inscripción Papá no Corras. Un bebé de 17 meses acusado de asesinato. Un policía corrupto presentó ante la justicia a un bebé de un año y cinco meses como autor material de un asesinato. Al oírlo, el juez estalló en carcajadas. Esta mañana, el policía y el juez han aparecido muertos... han aparecido muertos... en la piscina de bolas de un chiquipark. Bueno, venga, Dani, lo has hecho fenomenal, ¿eh? Te has ganado un premio súper especial, tío. ¿Qué? ¿Y qué es? ¿Qué es? A lo mejor un poco de gomina para el pelo, el cofre de cola discográfica completa de merche... No, 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 eso no, que se nos sale del presupuesto, Dani. Pues el premio es venir mañana otra vez a presentar el informativo. ¡Yujú! Y si a vosotros también os gustan las sorpresas, por favor, no os perdáis mañana, sé lo que hicisteis, porque conoceremos al último de nuestros aspirantes, a chulaz, digo, a nuevo reportero. Ya sabéis, a eso de las 3 y 20 aquí en La Sexta hasta mañana. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Sarina, un beso! ¡Mua! ¡Mua!